Luján en vivo, Félix Hernaldo nuevamente. Así es, Alejandro Puertas, y como decía el jefe de gabinete, nosotros estamos en el barrio que está justamente detrás de la capilla, detrás de la basílica de Luján. Este barrio, el barrio Padre Varela, y el arroyo Gutiérrez, que como ustedes pueden apreciar, está totalmente inundado. De aquí salieron gran cantidad de evacuados y auto evacuados, ya que es uno de los barrios que ha sufrido más esta inclemencia climática. Justamente dialogamos con Mónica y Sourivere, la encargada de la coordinación de la ayuda para estos inundados y afectados por estas inundaciones. Acá estamos recibiendo todo lo que está el municipio de Luján comprando a proveedores. Estamos comprando colchones, frazadas, alimentos secos, alimentos frescos, para las distintas ollas populares que se distribuyeron, y también recibiendo las donaciones, que la gente, bueno, espontáneamente ya sabe que lamentablemente somos una zona que nos inundamos muy seguido, así que bueno, se acercan con las donaciones que estamos desde el municipio pidiendo, especialmente para poder coordinar y que sean donaciones que no abunden de una cosa y falten de otra. Por ejemplo, ¿qué es lo que más necesitamos? Lo que nosotros estamos pidiendo en este momento es que no donan ropa hasta que nosotros no pidamos, porque hicimos dos compras muy grandes de ropa interior, que es lo que más nos hace falta, toallas y toallones y ropa para chicos y lo demás lo tenemos. Lo que nosotros siempre hace falta es pañales, velas, agua y calzado, fundamentalmente, calzado de goma, principalmente en los números más grandes. Tenemos muchas donaciones de botas de goma para chiquitos, pero en realidad los que están entrando a limpiar sus casas son los padres, así que del 39 al 44 es lo que más falta nos hace. Nosotros acá tenemos centros de evacuado en la universidad, en el Instituto Miñones, que es la escuela a nivel terciario del municipio, en la escuela normal y también tenemos un centro de evacuado en la Sociedad de Fomento de Padre Varela. Gracias.